Hola a todos y bienvenidos un vídeo más a All Records Never Die Uno de mis géneros favoritos es el hard rock, el metal, con todo lo que ello conlleva Y os voy a mostrar 11 de mis discos favoritos que tengo en mi colección de este género Empezamos Sé que no haría falta decirlo pero por si acaso quiero hacer aclaración Que son mis 11 discos favoritos de los discos que tengo de este género en mi colección Me dejo muchos discos fuera, hay miles de discos quizás mejores que estos que enseño Pero estos son mis favoritos También como aclaración los he ordenado en orden alfabético para que no haya ningún tipo de suspecacias El primero que os quiero enseñar sería el clásico Back in Black de ACDC Uno de los primeros discos que conocí de la banda Incluye los temas ya clásicos y míticos que casi todo el mundo conoce Como el Back in Black, el Hell Bells, el Rock and Loan Ain't Knows Polition Es decir, grandes clásicos, grandes temas Y uno de mis discos favoritos tanto de ACDC como del hard rock, heavy metal El siguiente disco que está entre mis favoritos sería este Somewhere Far Beyond de la banda Blind Guardian Años 90, recuerdo la primera vez que me dejaron este disco estando en el instituto ¿Qué decir? Black Chamber de Barson La canción coleada por todo el mundo en los conciertos de Blind Guardian Es la canción que no puede faltar en ningún concierto de Blind Guardian Porque es la canción que hace que todo el público se ponga al unísono a cantar esa canción Bien, pasamos a la D Y aquí he elegido a Deep Leopard Con su disco Adrenalize Otro de mis discos favoritos no solo del hard rock metal Sino de la propia banda Recuerdo verla en TV El vídeo de Let's Get Rocket Este vídeo que estaba en medio animación Medio dibujo por ordenador Y ellos mismos tocando Y creo que este para mí es uno de sus mejores álbumes Con el siguiente disco No he arriesgado mucho Es este Dio Holy Diver Poco que decir Yo creo que las veces que iba a discotecas de heavy o de hard rock No había noche que Holy Diver no sonase Yo creo que poco decir de este tema Es un gran tema, es un gran disco Dio lamentablemente nos dejó ya hace unos años Pero nos dejó grandes discos No solo con En solitario Sino también con Black Sabbath Poco que decir de Dio Que no sea que hay que escuchar este disco Volvemos a los años 90 Esa etapa del instituto que antes os comentaba Y el disco elegido sería este Land of the Free de Gamma Ray Canciones como Rebelium y Adrenaline o Man of the Mission Canciones que no faltaban también en esos galitos de heavy metal De los que iba de adolescente Esta es una edición aniversario No recuerdo bien si es 25 o 30 aniversario Pero es un gran disco con grandes temas Y también creo que es uno de los álbumes que más la gente conoce de la banda Gamma Ray Volvemos al año 2022 Vamos a una de las bandas que más he escuchado de los últimos años Que no es otra que Ghost Y su álbum Impera Temas como Keyserion, Spielways, Handers Moon Que fue tema de la banda sonora de Halloween Os lo comentaba hace unos vídeos Con el tema de los singles Ghost es una de mis bandas favoritas No solo por la música Sino por todo lo que conlleva Todo su ideografía Todo lo que bandas hacen en sus vídeos Cómo montan su propia historia Y nada, si no conocéis Ghost Que lo dudo por todo el ataque que he dado con ellos Deberíais escuchar este disco Otro álbum clásico que no debería faltar En los recopilatorios de mejores álbumes del hard rock metal Sería este A Petit For Destruction de Guns N' Roses Welcome to a Younger, Lisa Brampton Sweet Child of Mine, Rocket Queen Y temas y temas que son clásicos Tanto del hard rock como de la propia banda Esta es una edición aniversario Con doble vinilo En las tres primeras caras está el disco Y en la cuarta hay una especie de holograma Que hace que con una luz especial se pueda ver Está mucho en esta edición El álbum es el que es Es un gran álbum Y si no conocéis Ghost and Rose Que también lo dudo Darle una escucha a este disco Vámonos ahora al año 1987 Vámonos a Alemania Y vámonos con Halloween Keeper of the Seven Keys Un gran álbum Future World, Initiation Halloween, Follow the Sign Atelier Wasenwright Una de las baladas míticas De la banda alemana He elegido este álbum No solo porque es uno de mis favoritos De Halloween Sino porque fue el primer disco Que compré cuando empecé A coleccionar de nuevo vinilos Es una edición además Muy chula Esta es una reedición Este no fue el primero que compré Sino esta es la reedición Que compré Del primero que compré Que es una edición en vinilo De color azul Y nada Darle una escucha Porque este os regalará la cabeza También Vámonos 42 años atrás Vámonos a Inglaterra Vámonos a una de las bandas Punteras de la New Wave of British Heavy Metal Vámonos con Iron Maiden The Number of the Beast Primer álbum de la banda Con el nuevo cantante Bruce Dickinson Grandes temas como The Number of the Beast Run to the Hill Holloway, The Light Name Además es una de mis portadas Favoritas de Iron Maiden Y poco que decir Escucharlo Darle una escucha Comprarlo Porque es un discazo Y poco más Seguimos en Inglaterra El disco que he elegido Sería este Judas Press British Steel Esta es una edición 40 aniversario Salió para el Record Store Day Del año 2020 Si no recuerdo mal Tengo que reconocer Que Judas Press Durante mucho tiempo No me gustaban Quizá fue un poco Por pose Mis amigos me decían Tienes que escucharlo Tienes que escucharlo Y al final Le di una escucha Y me gustó Tengo dos ediciones Una primera edición De época De este disco Y luego aparte Tengo Esta reedición En doble Picture Disc Que además Tiene la curiosidad Que solo están Grabadas Una cara De cada disco Cosa que No entiendo Por qué Lo hicieron así Pero bueno Es un doble vinilo Con solo dos caras Grabadas Y es un gran disco Ahora lo puedo reconocer Y nada Espero que os guste Y ya para acabar Vámonos de nuevo Hasta Alemania Vámonos con unas bandas Punteras Del metal alemán Que es este Scorpions Blackout Un gran álbum Uno de mis álbumes También favoritos De la banda Incluye Canciones como Blackout O No One Let You También es una De las portadas Icónicas De Scorpions Con esa cara Con Vendas Y los dos cuchillos Los dos tenedores Casi clavándose En Los ojos Y el cristal Atravesando la cara Si lo Pensamos ahí Con la mentalidad De hoy en día Parecería Un poco Una Reproducción De alguna De las Pesadillas De la película Show Pero bueno Es un gran álbum Una gran portada Y espero que Os guste Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Los discos Que os he enseñado Y nada Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y activar la campanita Para nuevos vídeos Adiós